Reacciones químicas más usuales Pero es que está ahí, si viene aquí dice Combinación o síntesis Porque dos cosas se untan en una Aquí que ha puesto ella, a ver, a lo que sea A más B da C, y ya Por ejemplo, H2 más un medio de O2 da H2 Sodio más cloro ¿El qué? Yo ya la he puesto a ajustar Pues yo ya sé lo que da cuando la ajuste ¿Ajusta la acuación? Y ya, una cosa, otra cosa y sale otra cosa Si aquí hay dos y aquí hay uno, es una combinación Este tiene que ser listo Tres cosas distintas, una cosa, otra cosa, otra cosa ¿De qué tipo es? Sodio más cloro Descomposición De uno te salen dos O de dos te salen tres El caso es que Por ejemplo, aquí te viene No, está en una composición, si fuera al revés Bueno, sí, pero no es la que viene aquí ¿Vale? Aquí viene Está puesto aquí El NAC3 Se descompone en N2 Y AC2 Esto obviamente hay que ajustarlo Aquí tengo que poner un N2 Para que haya dos nitrógenos Y aquí tengo que poner 6,6 Un 3 De una Salen dos Salen dos ¿Vale? Relaciones de sustitución a desplazamiento A mí se me ocurre que por ejemplo ¿Sabéis cuál tenéis aquí? Aquí ha puesto ella ¿O de él? ¿Qué es ella o él? Ella ¿Seguro? No lo sabéis Puede ser cualquier cosa Aquí ha puesto Sulfato de cobre Más hierro Y el hierro sustituye al cobre ¿Vale? ¿El qué? No Normalmente sí Ya el año que viene El año que viene Pero entre dos años Igual hay química Ya veréis Ahora lo que le gusta a Cristina ¿Lo borra? Ácido-base ¿Qué? Si no sabéis Ni lo que es un ácido Ni una base Esto se llama neutralización Un ácido que es sustancias Que No, claro ¿Qué? Que da Que da Que da protones Que da protones Y la base Que es que no Entonces Un ácido es una sustancia Que tiene un H delante ¿Vale? Y una base Es una sustancia Que tiene OH detrás Así en plan Plan bruto Esto me escucha un químico Y me Me mata Pero Bueno, no sabéis No, no Me mata Bueno, como soy ingeniero Me da igual Entonces lo que pasa Es que el H con el OH Se mezclan ¿Y qué sale? H2O Agua Y lo otro Se forma una cosa Que se llama sal ¿Vale? Siempre va a aparecer El H2O Sí Ha puesto lo mismo En plobello O sea Yo he puesto lo mismo En plobello Ojo No tiene por qué forma Es que son Bastante rollo Porque Podría poner 200 Y como todavía No os formuláis mucho Pues No os quiero liar Es que os va a poner esto Si lo ha explicado En 5 minutos Nos va a poner No se vuelve loca Que se vuelve loca Como nada Me la mandáis El teléfono Lo tengo ahí De mi psicólogo Oh Qué bonito Oxidación Reducción No pensáis Lo bonito Esto se llama Redox No pensáis Pero Toda esta Reacciones Muchas de ellas Se producen Miles de millones De veces En vuestro cuerpo Al cabo del día Es increíble Tú lo piensas Y dices Qué complicado Yo me miro Y digo Qué maravilla Eso es ¿Por qué os reís? Somos una maravilla De la De la evolución Y no Ni nos enteramos Yo más No Pero Oxidación Oxidación Reducción ¿Eso qué es? ¿Qué ejemplo ha puesto aquí? Ha puesto esto En una oxidación Reducción El oxígeno Salta Entonces Lo que coge El oxígeno Se oxida Y lo otro Se reduce Aquí se oxida A la B Que no sabemos Lo que es Y se reduce La Hola Hola Ya le toco Se pade De un momento Dio Toma Cóbrame No Hay tardar el café Y ya va A veces Que da el cambio Y yo le digo Los 15 centíos Se lo dejo Vale Unos 25 Y le dejo Unos 50 Me lo trae Todo Me trato También Me voy Esta vez Voy hacia arriba Que tengo que Y No Seu Te Te Pondré un parecido A B A la Otra Cuando te Pones Así Así No veas No veas José Luis, tengo un problema El niño no es mío El niño no es mío El de este es mirante El triángulo Dice, ¿para qué te amas? Si me sale en cero La dimensión del lado Tiene nada de sentido ¿Puedo hacer una foto a esto? ¿Subirlo a Facebook con tu foto al lado? Esto Mira que me quería yo a mi casa hoy contento Me quería yo a mi casa tranquilo, feliz Pues no, me tiene que destrozar la nos No, no, no puedo, no quiero pensar en ella No Seguro Va a poner Una polinómica, una exponencial Digo, una polinómica Una con... Sí Con X en el denominador que tenga asíntota He hecho esto A menos 2 ¿Me sale esto? Ya la hago determinante me sale menos 80 ¿Dónde voy yo con eso? Ah, pues me sale una examinación de otro Sí, después hago... La junto me sale esto Ya lo voy a vivir ¿Esto es por 1 partido menos 80? No El ocígeno es alta Yo os digo que yo no creo Que se vaya a columpia mucho Pero Yo me aprendería esta, la básica Y la compararía Es de esta por eliminación Es de esta, de esta, de esta No Hombre, ya la más fácil ¿Qué es la combustión? La combustión Es cuando tú te tienes un peo Y pones el merced ahí Siempre Metano Es un hidrocarburo siempre Con oxígeno Y siempre sale CO2 más H2O Siempre Habría que ajustarla Pero esto siempre es así ¿Y ahora lo ha ajustado o te ha ajustado? No, hombre Lo suyo es que haya que ajustarla Las de combustión Se ajustan así Primero el carbono Aquí es 1, 1 Luego el hidrógeno Aquí hay 4 Y tengo que poner un 2 aquí 2 por 2, 4 Y luego el oxígeno Aquí hay 2 Y 2, 4 Y aquí hay un 2 ¿Vale?